Nosotros vamos ya a bailar con ese compás Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar Me aburrí, mamá. Dame plata para arrendar un departamento porque me voy ahora. Eso es imposible, Agustina. Nadie puede irse de aquí. Y si nos vamos, nos vamos a la calle porque no tenemos un peso. ¿Cómo es que no tenemos un peso y la plata que no dejó el papá? Bueno, esa plata, esa plata está. No se preocupen. Lo que pasa es que no podemos usarla durante un año hasta que no se arreglen los problemas de la sucesión. Ya, ok, si eso ya lo sabía. ¿Pero qué pasa con la plata de las cuentas, la que usamos para vivir a diario? Ay, esa se acabó. Quiero muy poquita. No. No, sí. Ahora dependemos absolutamente de Federico. Ay, no. Me quiero morir. Ay, yo no entiendo dos cosas. ¿Por qué no podemos sacar la plata del papá hasta un año? Ay, Sofía. Tu papá no era ningún santo como ustedes creen. Ay, ¿por qué no está pasando esto? Es la peor humillación que vivió la vida. En estos casos, hay que ser práctico. La única persona que nos puede salvar durante un año es Federico. Así es que a partir de ahora tú no tienes ni un sí ni un no con él. Ay, mamá, te juro que si no lo quisiera tanto, no aguantaría todas las que me hace. Cásate con él y vas a tener el 50% de todo, que no es poco, mi amor. Tú no puedes dejar escapar a Federico. Ustedes dos son una bruja. ¿Cómo le pueden hacer algo así a Fede que ha sido tan buena onda con nosotros? ¿Y tú, mamá? O sea, ¿por qué están tan, tan urgidas por la plata, ah? ¿Aquí? Aquí hay un gato encerrado y yo me voy a encargar de soltarlo. ¡Ya la ve! ¿Y a esta qué bicho le picó? No le hagas caso, es una idiota. Ya, mamá, ¿pero qué hago? Ya le dije a Federico que me iba de la casa, que no lo aguantaba más. Fácil. Le dices que cambiaste de opinión, que no puedes vivir lejos de él. Nosotras sabemos hacer eso, hija. No hay hombre que se resista a un ataque de llanto bien llorado. ¿Ya entonces de verdad te gusta la malla? Nico, de verdad lo que me gusta demasiado, estoy como enamorado de ella. Pero te lo voy a cuidar. Ya, ok, 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 ok. Mira, pero cuídala y no la hagas sufrir porque la malla no lo ha pasado muy bien y es una persona sensible. Cuádica diría yo que es. Nico. ¿Tú eres lo solitario? Florencia. Florencia, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo. Florencia. Permiso. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Y esto? ¿Las plumas? ¿Son? ¿Son de esta almohada? ¿Por qué no prueba con este rojo? Es divino. Buenos días. Buenos días. ¿La señora Teresa Ramos? Sí, yo misma. Le traemos un pedido. Ya cabro, aquí. Por favor, ¿lo elige usted bien? ¿Una batería? Pero, ¿cuándo el bata compró una batería? Me firma aquí, por favor. Sí. ¿No tengo que pagar nada? No, nada, gratuito. Ya. Gracias. Gracias a ustedes. Damiencito, que la disfrutes con felicidad de tu tía postiza que te adora. ¡Maloro! Eso. Oye, mamá, me regalaste una batería. No quiero creer. Oye, te pasa a ti. ¡Son de las buenas! ¿Me puedes explicar qué significa esto? Sí, yo la verdad es que lo andaba buscando precisamente para explicárselo. Bueno, entonces habla. ¿Tú fuiste la que le puso las plumas a Agustín en la cartera? Ponerla, así como ponerla. No. No, no, eso no, pero sí me imagino que debo ser la responsable de lo que esté pasando. No lo puedo creer. O sea, yo confié en ti, Florencia. Puse las manos al fuego por tratar de defenderte y mira cómo me respondes. No lo puedo creer. Ay, señor, sí sé, sí sé. Perdónenme lo que... Lo que pasa es que... Mire, la verdad es que la famosa plumita... Ya, ya. No inventes más. Fede ya me descubrió. ¿Qué? Bueno, sí, lo que escuchaste. Te lo traté de decir antes de ir al colegio, pero se me hizo. Yo saqué la pluma de la almohada para que le echaran la culpa a Roberta. ¿Por qué hiciste eso, Tomás? Por celos. Porque me da rabia que esté todo el día colgada de flor. Más ahora que se viene con nosotros. Pero te das cuenta de que perjudicaste a muchas personas por tus celos estúpidos, ¿no? Ya sí, pero estoy arrepentido. Gracias, Tommy, te pasaste. Es que esto es muy grave. Y tú vas a recibir un muy buen castigo por todo lo que hiciste. ¿Entendiste? Pero si no es para tanto. Si esa vieja igual se lo merece. A ver, perdón. ¿Cómo? Vos, lo que escuchaste, que la respetamos solo porque estuvo Lola. Pero en verdad es insoportable. No la tragamos ni con puré. La batería te la regaló. Tómame, amor. Esa tía postiza que te adora. ¿Quién? Esa yegua, recontra yegua, la malaya. Pero ¿sabes qué, mi amor? Que si esa maldita tiene que gastar esta cantidad de plata para herirme a mí, haya ella, tú use más inteligente y listo. Oye, ¿y de verdad no te importa que yo me quede con esta media batería? No, mi amor. Disfrútala. Mira, que alguien se beneficie con tanta maldad junta. ¿Qué va a hacer? Voy a llamar a la casa de música. Quiero que la venga en Oscar. ¿Por qué? Porque no me gusta que te hagan sufrir por eso. Además que la malaya puede agarrar todos estos platillos y metérselo por donde malas. ¡Lancito! ¿Cómo eres, ah? Siempre terminas encubriendo a estos demonios. Sí, pero yo le juro que esta iba a ser la excepción. Cuando yo le iba a alargar todo el cuento, justo usted salió corriendo detrás de la señorita Agustina. Estoy tan cansado, tan perdido que ya no sé qué hacer. Pero para eso existen muchos remedios y yo tengo un botiquín completo. Venga, por favor. Mira, este es para el dolor del alma. Este, otro, es para el amor desencontrado. Este es para acordarse de las cosas importantes. Ese yo no necesito para el colegio. Eso es para ir antes, Tommy. A nosotros no nos pasan esas cosas. Ya, basta, basta, basta. Y esta es la que necesita usted. La piedra del equilibrio. Lo único que tiene que hacer es tenerla en su mano cuando ande bien perdido. Y ella solita va a hacer todo el trabajo. Lo va a agarrar desde donde esté y lo va a traer de vuelta. Es suya. Se la regalo. Ok, Federico, ok. La prejuvié. Bueno, Fede, es que me molesta verla cerca tuyo. Nada que ver, Agustina, por favor. Ay, Fede, mira, tú sabes que yo nunca he sido celosa. Pero desde que ella llegó a esta casa, no sé, como que... Te juro que me da la taquearme. Bueno, entonces ándate. ¿Qué dijiste? Que... Agustina, yo... Yo creo que es mejor que... Que tomemos un poco de distancia. Ay, Fede, no. No me puedes decir eso. No después de todo lo que yo he hecho por ti. Bueno, es por eso, es por eso. A mí... A mí me duele verte tan mal conmigo. Y creo que no te lo mereces. Es por eso que... Que estuve pensando en lo que dijiste y... Creo que tienes razón. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. ¿Estás hablando de separarte de mí? Hablo de tomar un poco de distancia, Agustina. ¿Qué estoy haciendo? Amigo, no esperís más. Tenís que decirle a la Lili que no eres tú. Tienes que enterarse. Ya, pero es que no sé qué hago, cómo, cuándo, dónde... Mira, 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 ya, tranquilo, tranquilo. Hoy día anoche, en el bar, en un momento te la lleváis para el lado... Y le decís, tal cual. Ya, pero ¿y si se enoja? No me olas nunca más. No me se me enoja. ¿Y ustedes? ¿De qué están hablando que no puedo escuchar, Nico? Eh... ¿Del grupo? Eh, sí, 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 porque hoy día tenemos ensayo en el bar del viejo del bata. Ay, toda la suerte del mundo. Ay, qué parte no entendiste, Maya. Mira, escúchame, dije, tenemos ensayo. O sea, tú también. ¿En serio? Tommy, yo te quería agradecer lo que hiciste por Roberta porque fue un gesto muy lindo de tu parte. Toma. Gracias. Es que fue... Fue por ella y fue por ti para... Para que no se hagan. ¡Oh! Ya, ya, pero ya entendí que hasta hay que aguantarla con una sopa de verdura, no me queda otra. Gracias, Tommy, te quiero. No, para a docearme. ¿Crees que soy un lori? Para, 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 para. ¡Roberta! ¡Ay, tesorito! ¡Pollita! ¿Dónde estás? ¡En la cocina! ¿Qué? Esta mina está re loca. Ahora anda full con la Roberta. Pero prefiero eso a que me la maltrate. Oye, escúchame, ¿vas a ir al ensayo? Sí, si quieres ir, pero no sé cómo escaparme de acá. Bueno, igual va a ser un show o ensayo, algo chiquitito. Sí, como un partido amistoso, una pichandita. ¡Uy, qué estrés de mío, si quiero ir! Federico, te felicito. Te felicito, hombre. La mejor decisión, la mejor. Mira, hoy día vamos a salir a tomar unos piquitos sour por ahí, ¿te parece? Tampoco te gusta mucho, Agustina, parece. Mira, mira, Federico, ¿para qué te voy a mentir? O sea, yo la encuentro linda, simpatia, podría ser la mujer ideal si no fuera tan insoportada. Bueno, sí, un poco. Ay, perdón, perdón que entre así. ¿Les pasa algo? Eh, no, 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 está todo bien. ¿Necesitas algo, Flor? Sí, quería avisarle que en un ratito más voy a salir por un par de horas. Ah, sí, ah. ¿Y a dónde vas a ir? Eh, voy a la casa de mi tía. Como excusa es bastante pobre, podrías haber inventado algo mucho mejor, ¿no te parece? Perdón, eida mía, usted me está hablando en un tonito un poco prepotente. Bueno, yo pregunto como quiero. Y yo respondo como quiero. Permiso. Federico, ¿pero por qué te molesta mi salio, hombre? ¿Qué te pasa? ¿Qué vos hiciste celoso? Contigo quería hablar. ¿Qué pasó? No me diga que le volvió la alergia. No te hagas la mosquita muerta y escúchame muy bien. Si crees que Federico se va a fijar en ti, estás muy equivocada. Mira, tontita, Federico me conoce desde que nací y me ama. Si alguna vez se fija en ti, va a ser solamente como un entretenimiento vulgar. ¿Qué pasa? ¿No me crees? Ande y pregúntaselo. Sí, fíjese, eso mismo voy a ir a hacer. A ver, ¿qué pasa? Estaban discutiendo. Sí, fíjese. Pasa que a la señorita Agustina le hicieron como cortocircuito las neuronas diabólicas que tiene metida adentro. ¿Qué? Que me dijo que usted era como de otro mundo, no sé, de otro planeta, una especie de marciano que quería entretenerse conmigo y no sé cuántas cosas más. Bien celosa le salió su novia, oiga. Ay, Fede, no vas a creer todo lo que dijo. Bueno, ¿y por qué no? Si se trata de Florencia, eres capaz de hacer cualquier cosa. ¡No, Federico, no fue así! Ella sacó todo de contexto, era una conversación totalmente trascendente. ¡Basta, Agustina, basta! Estás obsesionada con Flor y eres capaz de hacer cualquier cosa porque se vaya a la casa, ¿cierto? Pero escúchame bien, mientras mi hermano la sigan queriendo, y ella, desde todo ese cariño que tiene, ni tú, ni nada, ni nadie, las va a sacar de esta casa, ¿entendiste? Gracias. No, basta, suficiente, Agustina, suficiente. ¿Qué me está pasando? ¿Escuchaste lo que acabo de decir? Ni yo me reconozco, Gaspar, ya no me reconozco. Bueno, yo tampoco, Federico, pero si te sirve de algo, nunca te había visto tan claro. Permiso. Oye, banda, ¿qué onda con tu viejo? ¿Qué quiere que vayamos a tocar al bar? ¿Qué onda? Sí, pero mira, me dijo que no podía echar a la gente para que ensayáramos nosotros. Ya. No, no, es lo que yo digo, es como un show o ensayo. Con público, pero ¿por qué? ¿Por qué más queremos? Sí, pero yo espero que no vayan muchas niñas y que te miren mucho, porque si no... Yo me voy a poner celosa y ahí las he hecho a todas y va a ser ensayo, ensayo, ¿no? No, pero si para mí hay una sola, una. ¡Uuuh! 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 Ay, Nata, qué vergüenza, yo sigo tan pesada contigo, tú lo único que quería llegar a ayudarme con el coche. Ay, vaya filo, da lo mismo. Oye, ¿y tú? Adiós, amor de mi vida. ¡Ay, chuta! Oye, ¿y tú hasta cuándo frotás esa cuestión? No debe ser cosa que te salga un aladino, ¿no? ¿No? No, lo que pasa es que quiero que se parezca una batería nueva que me regalaron y que voy a devolver. No, pero ¿cómo? ¿Vaya, te quiero la pena? Sí, pues me regaló la malala para pura hacer enojar a mi vieja, ¿eh? Ay, pero no, pero sí, bro, obvio. ¡Ay, chuta! Les digo la... Laura, yo me la dejaría, pero vieran la cara que puso mi vieja. No, quédatelo. Así que no... ¡Chuta! Hola, bichopanes, ¿cómo están? Mira lo que les hice para que no toquen con la guata vacía. Hola, hija. Hola, hija. Marino. ¡Chucito! Escúchame bien, corazón. Si quieres quedarte con la batería, quédatela. Si quieres devolverla, devuélvela. A mí me da lo mismo. Decide tú lo mejor, pero no me metas a mí a tus decisiones. ¿Está claro? La culpa de todo la tiene Federico, mamá. ¿No sabes cómo me trató? Si parecía que yo fuera la sirvienta y la coliflor, la dueña de casa. Ay, chuta, ¿por qué? Pero es que tú también, con tanta queja y tanto celo, hace que él reaccione así. Ay, yo me canso de que me humille, mamá. Si no existo para él. Lo que más me duele es darme cuenta que no soy nada. Nada para él. Ay, mi amor, sí. Eso nos pasa siempre cuando nos dejan. Quedamos por el suelo. Vas a tener que hacer algo para levantar tu autoestima. ¿Mi autoestima? Ay, tienes razón. Parece que voy a hacer algo por mi autoestima. ¿Qué? No me digas que te estás arrancando de mí porque me ofendo. Perdón, ¿necesitas algo usted? Sí. Contarte que ya no estoy con Federico. Acabamos de terminar. Bien. Esas son cosas personales. No tiene por qué comentárselas al personal. Pedro, no me trates como si fuera una extraña. No. Mira, hagamos una cosa. Vamos a dar una vuelta y nos relajamos por ahí. ¿Te piensas? No, gracias. La verdad es que no me interesa entrar en su juego. No, no me interesa soltar. Suélteme la... ¿Dónde? Sí. ¿Su café ya se lo tomó? Sí, me lo tomé. Muchas gracias. Oiga, a propósito, yo quería pedirle un favor, señorita Greta. ¿Se acuerda que usted me debe un feriado que yo trabajé la semana pasada? Bueno, se lo quería pedir para esta tarde. Ah, no, no, nein, 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 nein. Es muy tarde. A esta hora no se puede. No, yo entiendo, pero es que le cuento. Mire, me llamó mi madre. Está con unos bochornos típicos de la edad. Está mareada y... Pobrecita, a mí me da pena. Yo no necesito. Sí, yo a pobrecita entiendo, pero a ti no. Porque esa casa no se puede quedar sin chofer. Eh... Ese permiso te lo tiene que dar tu patrón, no yo. Ay, Greta, no nos molestes con tonteras. Anda nomás, llévate el auto. Nosotros nos arreglamos con el de Fede. Muchas gracias. Voy a ir a cambiarme y vuelvo. Hasta luego, gracias. Oye, cabra, tú. A mí no me gusta tomar decisión sin consultar. Patrón, no te metas tú. Greta, no me des problemas, ¿quieres? ¿Cómo vas? ¿Qué te imaginas, oye? Mira, Federico, yo creo que si hay que seguir así, mejor vuelve con la Agustina, hombre. Estáis pésimo, tenía una cara y rana. No, no, si mal no estoy. Es más, no me arrepiento de haber terminado con ella, pero... No sé, me siento raro. ¿Pero por qué, hombre? ¿Por qué? ¿Por qué te pasa? Porque es como si nada me importara. O sea, yo estuve dos años con Agustina. La conozco de casi toda la vida, pero... De repente, todo se termina así. No sé, es como... Como que me siento bien, me siento bien, pero... Pero yo no soy así, yo debería estar trabajando ahí a mil, en el escritorio, tratando de distraerme un poco, pero... Pero no tengo ganas, no... No sé, es como que me siento irresponsable, Gaspar. Bueno, Federico, yo creo que estás equivocado. Tú te sentís libre. Eso es lo que pasa. Te sentís libre. ¡Sorpresa! ¿Sorpresa? ¿Sorpresa de qué, oye? Me voy contigo, ¿a dónde vamos? No, no, yo voy solo. No, no, no siga con esto, señorita Agustina, por favor. Sigo, sigo, porque quiero estar contigo y quiero salir de aquí. Yo entiendo, yo entiendo, pero... Pero es que yo no quiero hacer sus juguetes, ¿me entiendes? Yo soy solamente su jardinero, nada más. Y el chupero también. Pero yo no estoy jugando, y por favor, dime Agustina. Sí, Agustina. Agustina, eres tan linda, eres más linda que todas las flores de ese jardín. Sí sé. ¿Vamos? ¿Vamos? Es que encuentro increíble que a tu hermano grande le guste los prisioneros. No quédense para cualquier cosa. Hola, ¿estás listo? Sí, sí. Hola. ¿Cómo vas? ¿Puedo hablar contigo un poquito? Sí, claro. Sí. Coqui, tú. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Qué pasó? ¿Sabés que yo voy a seguir usando mi batería vieja nomás? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú no sabés que tu amiguita, la Malala, me mandó una súper batería de regalo para puro reventarle el hígado de rabia a mi mamá? No, no tenía ni idea. O sea, con razón me estaba preguntando qué era lo que te gustaba. Bueno, ¿sabés lo que me gusta? Me gusta que no me regalen cosas así como así, ¿cachai? Así que yo le voy a volver la batería y le... Ya, está bien, tranquilo, hijo, si tienes razón. La Malala tendría que haberme preguntado antes. Oye, ¿y va a ir a la noche del bar? No, no, eh. ¿Pero estáis seguros? Porque yo invité a mi mamá. Tranquilo, si no vas a ir, ya, tranquilo. Ya, no. ¿Hay que hacer algo más, no? No, 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 no. ¡Qué agua! ¿Y esta manzada te haría? Otra provocación más de tu santa madre, mi amor. Claro, como yo no tengo un peso y no puedo comprarle una batería a mi quirubín, ella viene y me la pone aquí en mi propio comedor. ¡Sólo para mortificarme! ¿What? No puedo creerlo. No tenemos un peso y se gastan a ser maldades. ¿Cómo que no tienen un peso? Ay, no importa. ¿Vas a salir? Sí, pues. ¿No te dijo María y Nico que esta noche van...? Ay, me atigla, puta. No, sí, no importa, sí. Yo sé que no me invitan porque no les cae bien mi mamá. No es tu culpa, mi amor. No elegimos a nuestros padres. Bueno, pero yo vine por otra cosa. Necesito pedirle que me guarde algo. Es que... Mientras yo averigüe. ¿Puede ser? Es un documento. Es de esa tal Margarita Valente que todavía no sé quién es. ¿Qué? Perdóneme por encharla con mis problemas ya. Es que yo no tengo otro lugar más seguro para guardarlo. Es él. Las gallinas locoritas quieren conquistar al gallo. Te despiertará mañana con su canto enamorado. La pollita más bonita mueve, mueve sus plumitas. El gallito alborozado su gallina conquistó. Chiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqu ¡Arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Llegó Ferrico! Ferrico, ¿eso no se nos ha venido a tu hermano? ¡Ah! Tiene razón, ¿no? Sabía que tocaron aquí. ¡Yo sé la flor! ¡No, no lo sé, Federico! ¡Federico! Titi, ¿el rollo me está mirando? Nada que ver. Está conversando con la yegua de la malaya que está haciendo hija desgraciada. ¿Por qué alguien me puede explicar qué vinieron a hacer mi hermano y Gaspar? ¡Ah! No sé, ¿habrán venido con la bruja mayor? El dueño del bar es amigo mío de la juventud. ¡Ah! Es Raúl. Y bueno, como estaba un poco deprimida, dije, yo salgo a alguna parte de acá. ¿Y ustedes? Eh, no, salimos a despejarnos un rato y bueno, entramos acá de casualidad. ¿Y de casualidad está Flor con tu hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Flor está acá? ¿Y de qué está haciendo el rusio? No sé, lo perdí de vista. A lo mejor se fue. A lo mejor te encontré. A lo mejor se fue. ¿Vamos? Todos juntos vamos ya a bailar con este. A lo mejor se fue. A lo mejor se fue. A lo mejor se fue. ¿Puedo explicar qué haces acá? Sí, claro. Lo que pasa, lo que pasa, don Freezer, es que este bar es del papá del bata. Entonces los chiquillos ensayan acá. Y yo quería ver a mi tía Citi porque tenía muchas ganas. Y ella vino a ver a su hijo como es natural, con un instinto de madre. Y por otro lado, los chiquillos, los venanos de la casa, querían salir. Entonces yo dije, ¿para qué van a andar por ahí por la calle dando vueltas? Y mejor yo me los puedo traer para acá y escuchar un poco de música que hace muy bien para el corazón. Ay, Florencia, escúchame, escúchame. Mira, no me gusta que mis hermanos anden con los del grupo de música, ¿ya? ¿Por qué no si los chiquillos son re buena onda? Bueno, puede ser, puede ser, no lo estoy discutiendo, pero... Pero no quiero que mis hermanos el día de mañana anden cantando, bailando, o peor, que formen un grupo de música entre ellos. Sería fatal. Mira, Maya ya está bastante mala en el colegio y Nicolás... Bueno, Nicolás está bien, pero no quiero que se disperse. Yo quiero que Nicolás sea un hombre de negocio. Punto. Pero son jóvenes y es música. Bueno, por eso mismo. Así que esta es la última vez que nos traes un lugar como este. ¿Entendiste? ¡Como, man! ¡Geréndole! ¿No me vas a decir dónde vamos? No me dijo que quería estar conmigo. Sí, pero me parece que nos estamos alejando demasiado, Pedro. Pero mientras más lejos es mejor, ¿eh? Así usted no corre riesgo de que alguien la reconozca. Bueno, pero acuérdate que no puedo llegar demasiado tarde a la mansión. ¿Cuál es el problema? A ver, mi amor. Si usted ya terminó con Federico, ¿y usted es libre de ser absolutamente lo que quiera? Sí, pero mal que mal. Sigo viviendo en su casa. ¿Qué fue eso? Me huele a pinchazo, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo se va? Déjame revisar. No se ponga hitérita. Efectivamente. Pinchazo. Pero lo voy a arreglar. No se preocupe. Viejo, te leí, por favor, que nos invitaran a la malada. ¿Cachás que ahora nosotros no podemos seguir con el show? Pero, hijo, si yo le dije que no viniera, pero no me hizo caso. Pero sí le dije... Hola, Gabiancito. ¿Recibiste mi regalo? Sí, sí, muchas gracias. Pero, ¿sabe qué? ¿Usted la va a tener de vuelta mañana a su casa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No te gustó? ¿Sabe qué? Lo que no me gusta es que usted me haga regalos caros para hacer rabiar a mi mamá. Eso es lo que no me gusta. ¿Te acuerdas por qué te pedí que no viniera? ¿Por qué va a estar mi hijo con la titina? No, sí, ya la vi. Ya. Bueno, entonces, pero yo... Mira, yo no tengo nada con la titina. Pero mi prioridad es mi hijo. ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Me estás echando? No, o sea, yo quiero estar bien con mi hijo. Nada más. Por favor, entiéndeme, ¿ya? Ah, sí, te entiendo. Perfectamente, te entiendo. No te preocupes. Pero no te molestes. No, me voy. Me voy, Raúl. Perdona, Pedro, pero esto no es para mí. ¿Qué es lo que no es para ti? Estar en medio de la calle con este frío mientras alguien cambia una rueda. A ver. A ver, un momento, pero... Ese alguien soy yo. ¿Sabes qué pasa? Yo estoy mal. Por eso necesitaba distraerme, ¿me entiendes? Pero esto me está haciendo peor. Así que tú vas a tener que saber entenderlo. A ver, a ver, a ver, un momento. Para un segundo. ¿Sabes qué? Yo necesito hacerte una pregunta. ¿Yo te importo algo o no? Ay, Pedrito, por supuesto que me importas. Pero te juro que ahora no estoy para nadie. Pero... Oye, ey. ¡Ay, Nancy! ¡Nancy! Agustina. Ya vamos a ver si no estoy para nadie. Hola. Oye, te escuché cantar y me encantó. ¿Me harías de tu autógrafo? Ya. ¡Shh! Callado, callado, porque a mí todo esto me da mucha cosa. Bueno, a mí me dio cosa escucharte cantar. Tu voz es increíble. Como el canto de una sirena. ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿Qué es lo que quiere ese tipo? Ah, qué sé yo, usted. ¿Te fijaste en la pinta que tiene? ¿Le está dando el número de teléfono de la casa? ¿Se te ocurre? ¿Cómo le da el teléfono de tu casa? ¿Te lo está anotando algo? Fíjate, mira. Eso tiene que ser el número de la casa. Oye, ¿tú? ¿No te ibas? Oye, me termino de tomar esto y me voy. Hijo, necesito hablar contigo porque... Yo ya me voy, ya me voy. Oye, Damián, yo te juro que lamento tanto que tú hayas tomado esto así de manera tan equivocada. Porque yo lo hice de todo corazón hacerte ese regalo. Créeme, por favor. Sí, 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 sí. Dísela. Permiso, viejo. Sí, ya, bueno. Pero, 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 pero... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo lo fue? Te vi. Te vi los cariñitos que le estás haciendo a mi hijo. Ay, yo pensé que con la vejía ya no veías de lejos. Mira, Malala, esto no es broma. No quiero que le andes haciendo regalos caros a mi hijo, menos para quedar bien con el padre. ¿Escuchaste? ¿Qué crees tú? ¿Que a mí me da miedo? Lo que yo quiero es aclarar qué es lo que te pasa contigo y así lo solucionamos inmediatamente. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que vas a aclarar si el problema eres tú, ridícula? ¿Ah, sí que soy yo? ¿Qué te va a pasar? Bueno, entonces no acláramelo. ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? Ya, ya, ya. Basta, basta, basta. Por favor, que se volvieron locas. Esta se volvió loca. ¿Por qué no la atas y la llevan al psiquiátrico al tiro, mejor? Por favor, piensen en tambiéncitos. En él estoy pensando. Y si esta yegua vuelve a acercarse a mi hijo, le voy a partir los dientes en mil pedazos. Ay, no, pero qué amor. ¿Qué más le gusta partir los dientes? Yo, Raúl, yo, dirí. ¿Qué más le gusta partir los dientes? ¡Ay, esta asquerosidad! Ahora me vas a escuchar a mi Agustina, ¿eh? Me tienes... Pedro, querido, piensa lo que estás haciendo. ¿Te volviste loco? No, tú me vas a volver loco a mí. Si es que nosotros no aclaramos las cosas de una buena vez, ¿entiendes? A ver, Pedro. Esta es la casa de Federico, tu patrón. Esta es la pieza de Federico. ¿Qué tiene en la cabeza? No, me importa que sea la pieza de Federico. ¿Entiendes? Me vas a... ¡Loco! Ya, ya, ok. Ok, ya le doy el número de teléfono. Pero ahora, ¿para qué se instaló en la mesa, eh? No entiendo. No entiendo. Federico, porque una de esas lo conoce. Quizás es su amigo, hombre. Sí, claro, amigo, amigo. Resulta que son íntimos amigos. A ver, claro. Mira, si ustedes tienen algunos temas grabados, yo podría hacer algo. Tengo hartos contactos. Tongo, pero la verdad es que no tenemos nada de nada. Pero eso está muy mal. Ustedes tienen que venderse mejor. Si ustedes no tienen demo, ningún productor se va a fijar en ustedes. ¿Cierto? Sí, sí, es verdad. Se nos tenemos que poner las pelas. ¿Cierto? Es que ese tipo definitivamente la está molestando. Mira, pero mira, amigo, por favor, corta la hombre de flor ya bastante grande y aparte que está con su tía ahí. Mira. Bueno, sí, sí tienes razón. En realidad, aquí me meto. Que haga lo que quiera. Por eso. Tómalo. Una flor para otra flor. No, ¿sabes qué? Que no, yo prefiero que no. Por favor, insisto. Eh, no, no, de verdad, no quiero. Pero si es solo una flor, díselo. No, no, de verdad. Oye, ya. Oye, ¿me escuchaste? Te dijo que no. No quiero saber qué está pasando aquí. Y a ti te voy a decir algo bien clarito. Mi hija Agustina se va a casar con Federico. Contigo jamás va a pasar nada porque ella es de arriba y tú eres de abajo. Tú jamás vas a pasar de ser una entretención para niñitas como ella. No sé si te queda claro. Y perdona que sea tan cruda para hablarte, pero esta es la vida real. No es una comedia romántica. ¿Te quedó claro? ¡Sal de aquí ahora! Sí, señora. Con eso. Papá. Y tú síguelo. Que no se llene la boca con tu hermana. Apúrate. Vigílalo. Te volviste loca, Agustina. ¿Cómo le das confianza a ese picante? Te estoy hablando. Lo que tú tienes que hacer es reconciliarte con Federico. Ay, mamá. Yo no le debo explicaciones a nadie. Además, Federico anda con la coliflor. No. Mentira. Mentira. Yo lo acabo de ver. Lo acabo de ver solo con Gaspar. Agustinito. Agustinita. Mira, mira. Mira, mi amor. Mi amor. Calma esos celos infernales. Y dedícate a pensar cómo haces para que Federico vuelva a ti de rodillas. Y se me olvide de él, mamá. Todavía tengo tiempo de pescarme a otro. ¡Ay! ¡Agustina! La juventud no es eterna. No la desperdicies. Pero yo no soy vieja, mamá. Pero tampoco eres una Lola. ¿Cuál me caso? Mi amor, hazme caso. Reconcíliate con Federico. Sienta cabeza. Ya. Ya. Ya, mi niña. Ya. Florcita, por favor, no te lo quites. Tíre los ojos al gran muerto. ¿Qué pasa, imbécil? Para que venda a ver no molestar a las mujeres. ¿Entendiste? Si yo no estaba haciendo nada. ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ala! 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 ¡No! ¡Mírenlo! No sé qué le pasa. ¡Ay! ¡Ay, a ver, a ver! Oye, niñita, muévelo tú. ¡Martín! ¡Martín! ¡Martín, despierta! ¡Martín! ¡No! ¿Pero qué le pasó? Tuviste una pesadilla, pero ¿ya pasó? Soñé. Soñé con el helicóptero y el papá que se caía. Lo acercé a mirar y... Y no era el papá. Era fe. Era fe el que sumería. Necesito ir a flores. Eso va a ser bien difícil, fíjate. Porque el irresponsable, en vez de estar en su lugar de trabajo atendiéndote a ti con la pesadilla, está con Federico en el... ¡Ay, yo sabía! Yo sabía, mamá, por qué me mentiste. ¡No aguanto más en esta casa! ¡Me quedaré! ¡Ay, arréglensela! ¡Aguu! ¡Aguu! ¡Mira! El que sumó el helicóptero, ¿me escucharon? Dígale a ese psicópata, que yo lo único que estaba haciendo era pedirle un autógrafo a ella, nada más. ¿Qué autógrafo? Ni que fuera artista. ¿De qué estás hablando? Bueno, ¿sabes qué? Mejor vámonos. El tipo es muy exaltado y mira, tu cuenta la paga la casa y... No, no hagamos más de que... Oye, Federico. Federico, ¿me puedes explicar qué pasó? El medio octavo que armaste. ¿No viste a este imbécil? Estaba molestando a Flor. ¿No te diste cuenta? No, no, nada que ver en un chiquillo rebuena onda. ¿Segura? Sí, segura. No sé qué rollo se pasa usted. ¿Por qué me mentiste, mamá? No se puede confiar en nadie en esta casa, ni siquiera en mi propia madre. Es que no te lo dije porque estabas un poquitito alterada. No estoy alterada. ¡Me estoy volviendo loca! Ay, bueno. Lo que tiene que aguantar una madre. Ya, está bien, está bien. Si te quieres ir, te voy a apoyar. Le voy a pedir a Saldívar que te consiga un departamento por unos días. Que sea para mañana mismo. Voy a tratar de que sea para mañana mismo. No, a ver, ya, Agustina, a ver. Si te vas a ir, tiene que ser en plan de reconquista. O sea, que Federico te vea sufriendo por él, desangrándote por él. O sea, que se sienta culpable. Tú siempre la víctima. Tú la buena de la película. Estoy segura que la yegua de la Malaya tuvo algo que ver con este escándalo. Agustina, te pido un favor. ¡Córtala! No te voy a escuchar más. Bueno, yo lo presento. Él es Federico Pichengrante, mi jefe. Y él es Gaspar, su amigo con que se compite. Hola. Y ellos son mis amigos del grupo. Oye, una pregunta. Siempre está poeja hoy en la noche. Oye, si sabes que el Joe se nos fue a la vaina. No, nunca falta el pastel que los una a todos. Bueno. Flor, perdóname. Yo pensé que ese tipo te estaba molestando. No pensé que era... Pasó, no sé. Está bien, no se preocupen. Pasó, ya pasó. Pero, ¿leíste el número de teléfono de la casa? Porque te vi anotando algo. ¿Cómo se le ocurre que lo haga el teléfono de la casa? Se ve loco. Bueno, entonces, ¿qué anotaste en el papelito ese? Anoté, anoté. Con cariño para Alejandro de la voz de sirena, Flor. ¿Cómo? Flor, ¿tú cantas? O sea, o sea, ¿quieres hablar del teléfono del autógrafo? No, 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 nada que ver. Lo que pasa es que a ese pobre le faltaba un cuarto por kilo y pensó que yo era Britney Spears. Me confundió. Bueno, yo sé que me parezco, pero, pero bueno, eso. Britney Spears. Sí. Pero, ¿de verdad te he pedido un autógrafo? Pero, ¿cómo tan imbécil ese tipo? No puedo creerlo. Flor, permiso. Nos vemos después. Ya. Chao, niñito lindo. Nos vemos. Hasta luego. ¿Y ese niñito es tu pulolo? No. ¿Por qué? Hemos tenido una noche muy agitada hoy día, así que vamos todos a acostarnos rápidamente. Ay, ay, ay. Oye, Nico, ¿quieres que te suba un poquito de hielo? No, 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 no te preocupes, si ya no me duele tanto. Disculpame, Nico, ese cómbora para mí me... Me siento tan estúpido. Ay, don Fese, no tiene por qué sentirse estúpido. Buenas noches. No sabía que habían salido juntos. Y no, no, nos encontramos en un bar, de casualidad, hace un rato. Fede, Fede, no te estoy pidiendo explicaciones. Si estoy levantada, no fue para controlarte. Es que Martincito tuvo una pesadilla y bajé a buscarle agua. ¿Qué? Vamos a verlo. Fede. Quiero que sepas que mañana mismo me voy de tu casa. Agustina, Agustina, no, no, no digas tu casa. Esta casa también es tuya y de tu mamá, de tu hermana. Además, no es necesario que te vayas. Ay, para mí sí, Fede. Cada cosa, cada foto que hay en esta casa es un recuerdo destrozado, Federico. Todo me recuerda a nosotros, todo. ¿Ves? Yo no tengo nada más que hacer aquí si tú no me amas. Agustina. Agustina, yo no he dicho eso. Yo te quiero mucho. Un te quiero no me alcanza, Fede. Ya. Anda a ver a tu hermanito que te necesita. Adita de los dulces sueños, por favor, haz que nunca más vuelva a las pesadillas a esta casa. Bueno, Flor, mira, yo voy a estar en mi pieza. Cualquier cosa, por favor, avísame, ¿ya? Ya. Chao, Martín. Sí, a mí también. Ya. Descansa, nano. Ya, mañana. Flor, ¿qué te casarías con Fede? Ay, con anillo, con vestido blanco, con torta, con arregles florales, con todo. Con todo, pero eso no va a pasar. ¿Cómo sabes? ¿Pasa algo? Eh, no, no, no pasa nada, nada. Está mucho mejor, mira cómo se siente, mucho mejor. Ay, Martín, ¿qué pasó, ah? ¿Con qué soñaste? ¿Con bostros peludos que se subían arriba de la cama, ah? Soñé que te moría. Volando. Ah, Martín. Martín, eso no va a pasar. Ya. ¿Y sabes por qué? Porque ya me saqué de la cabeza y del corazón las ganas de volar. Ya, ya. Martín, te traje un vasito de agua. No tengo sed. Martín. No importa, Fede, déjalo. Te lo voy a dejar aquí por si te va a hacer. Gracias. ¿Vamos a acostarnos nosotros también? Ya. Buenas noches. Cuídate, Martín. Buenas noches, don Frisano. Buenas noches, Flor. Ya, enanito, tranquilo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Disculpa, mentira, no sabía que estaba acá. No, 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 disculpa. Por mí, lindo. Perdona. Es que hoy yo ni siquiera me había dado cuenta que estaba yo acá. Es que tengo tantos problemas que la cabeza la tengo en cualquier parte. Pero no te preocupes porque yo recojo mis cosas y me voy inmediatamente. No, no, por favor, no te preocupes tú. De verdad, mira, ¿sabes qué más? Quédate tú en esta pieza. Es mucho más cómodo, de verdad. Yo me puedo ir al escritorio. No tengo ningún problema. ¿En serio? En serio, en serio, mira, me organizo un poco. Saco un poco de roca, me voy para allá, me traslade. Bueno. Ay, eres tan bueno. ¿Tú sabes que para mí tú eres el hijo hombre que nunca tuve? Sí, lo sé, gracias, tía. Ahora tienes que tenerle paciencia a la Agustinita porque ella ha tenido tantos problemas. Primero la muerte de su papito, luego esto de que se fueron a Alemania, volvimos aquí a la casona, está como en tierra de nadie. Es difícil para ella. Bueno, para todo ha sido muy difícil, tía, la verdad. Sí, pero tú eres tan bueno. Ay, perdona. No, no importa, está bien. Buenas noches. Ay, buenas noches, lindo. Eres un ángel. Ay, la idiota de mi hija no puede perder a este tipo. ¡Achtung! ¡Achtung! Herr Thomas, Kinder Thomas, está consumido por la fiebre. Hay que llamar doctor. Ay, Gretita, yo creo que le estás poniendo mucho color. Mejor no te estreses tanto y lléate a los niños al colegio que yo me quedo cuidando a Thomas, ¿ya? Buenos días. Hola. Herr Fede, ¿acaso usted durmió en el escritorio? Sí, sí, así que cuando puedas me llevas la ropa al escritorio porque Manala se va a quedar en mi pieza. La bruja se apernó en la mejor pieza. ¿Perdón? ¿Algún problema? No, no, voy a hacer un tema, Tomás, que le dé en la cabeza. Ah. ¡Pedro! Vamos a las dos y sube la bruja. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. ¡Chile, chile! Agustina, yo quería decir que no... No digas nada, Fede. Un auto va a venir a buscar mis cosas, ¿sí? Agustina, por favor, para. Para, me da no sé que te vayas así como sigue la casa, por favor. ¿A dónde vas a ir? A un departamento que me pasó el abogado a la mamá. Era de las propiedades del papá. Gracias. Mira, Fede. Yo haría lo que fuera por ti. Incluso dejarte ir, si eso te hace feliz. Agustina, yo... Agustina, no me merezco que me quedas así. ¿Quiereme solo a mí? ¿Quiereme solo a mí? ¿Quiereme solo a mí? ¿Quiereme? ¿Quiereme solo a mí? ¿Quiereme solo a mí? Tomi, no hay nadie. Eris seca. Metiendo el termómetro en el agua caliente, ahora todos creen que tengo fiebre. Sí, ahora tenemos que hacer que Flor y Fede tengan un encuentro de cuentos para que se enamoren. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Yo tengo un plan. Yo quiero, Federico, que te salvaste la Agustina, pero te quedaste con un cachito. Hable así de malada, por favor. Es un poco laraca, pero es una buena persona. ¿Una buena persona? Sí. O sea, se quedó con tu pieza, hombre. Pero a mí me da lo mismo dormir acá. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te estás contagiando de Flor que le tienes mal a los santillán también? ¡Papá! ¿Sabe qué? Perdón. Pero yo creo que este momento está malo. Porque dice que Tomasito tiene mucha fiebre y yo lo veo lo más bien bebito y coleando. Sí, sí, yo también. Así que no llames a ningún doctor, ¿ya? Ya. Oiga, ¿esto qué le pasa? ¿Por qué no se relaja? Mejor se distiende así, sonríe. Si no es tan difícil, me lo tiene que hacer. Así como agarrotar esta parte del músculo, ¿me entiendes? Sí. ¿Aló? Ah, del colegio. Sí. Sí, dígame. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Maya tiene la mitad de los ramos con promedio rojo? ¿Cómo? ¿Que ayer faltó sin tener justificativo? Está bien. Sí, sí, muchas gracias, gracias. Señor, señor, no se ponga así porque suena ser muy mal para el cut, imagínese. Le van a salir cuatas de gallo por acá. A ver, ¿tú crees que esto es para la risa, ah? Mira, mira, mejor no me digas nada, no me digas nada porque tú siempre le estás tapando cosas a los niños y mira cómo estamos, patas para arriba, toda la casa patas para arriba. Ah, pero qué lindo, entonces es culpa mía esto. Pero qué bien, usted siempre se encara de tratarme amigo como si yo fuera un puche, ¿por qué le pasa? Ni se te ocurra, festejarle, ni se te ocurra. Tú entiendas una cosa, yo esto hago única vez, única vez, porque soy picada con tu mamá y es sopa de tanque conmigo, pesada, pesada. Pero no, no tengo los... No, no, no. Lista. Ya, ya sé que me estás buscando, cuídate mucho porque... Ay, no, de nuevo, es que aquí está muy suave, es que se imagina, se imagina. Eh, ya. Y listo, me las vas a pagar todas juntas, coma, prepárate, coma, no sabes la que te espera. ¡Cierta! ¡La puerta! ¿Qué onda? ¿Es tu mamá? Sí, sí, tengo que irme. No, 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 pero firma, firma, firma. Margarita Valente, Margarita Valente. Combe, corta. Combe, corta, hola. Sí, 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 corta, corta. Ya. ¡Uy! Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, señora. ¡Se llama Lala! ¡Le llegó el mal su regalo! ¡Asiéntame! ¡Yupi! ¡Ay, no, no! ¡Me dijeron, Dios! ¡Qué, qué! ¡Deja esto, Sofía! ¡Que tú rompes todo! ¿Pero qué es todo este escándalo, por favor? ¿Qué hace esto acá en la casa? Es un regalo que yo le compré a una persona. Ay, te apuesto que salió una fortuna. Sí, claro, pero no lo pagó ella. Es así cualquiera hace regalos con plata ajena, por favor, ¿no? Lo siento, me acabo de contar que tú tienes mucho que hacer en la cocina. El verdadero, yo no puedo... No te preocupes que yo te voy a devolver hasta el último beso. Ya, no, está bien, está bien, está bien. Lo que no entiendo es que si esto se lo regalaste a alguien, quiera sacar la casa, no entiendo. Ay, bueno, es que es una historia bien larga. Yo se la quise regalar al hijo de una amiga, al morenito que estaba en el bar. El pololo de la Florencia. ¿Cómo? ¿El pololo? Sí, sí. Ellos son pololos hace mucho tiempo, se adoran. ¿Ah, no sabías? No. Bueno, y como mi amiga y yo estábamos distanciadas, yo quise ser amorosa, pero ella como es una mala persona, me la devolvió. Bueno, bueno, está bien, pero piensa qué va a hacer con esto, porque no lo quiero ver acá en la casa, ¿ya? Sí, por favor, no te preocupes, amoroso. Yo me encargo de todo. No... Beatriz, dame permiso, pasaré media hora. Media horita, nada más. Bueno, yo te doy permiso. Media horita, nada más. Pero tú, si te encuentras con herpes de ofar o mala, no abra boca, porque cada vez que abra y boca queda crema. Sí, pero es que lo que pasa es que cuando mi algo me cae como patada en la guata, tengo que decir que si no se me atraviesa en la garganta, me empieza a arretar el hígado, los pulmones, el páncreas, todo mi órgano. Eh, 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 fioricenta. Si te va mal, pero el cuerpo tiene que decirlo, va a menos. Nein, nein. En boca chiusa, tú dices, italiano. Boca chiusa. No entra mosca. ¿Ya? Sin mosca, te quiero. No, 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 besos. Oye, pero qué buena batería, Federico, la compraste tú. Ah, sí, sí, fíjate, es para mis ratos libres, como no tengo nada que hacer. Necesito que vaya al banco de espalda. Oye, a ver, perdón, Federico, ¿qué te pasa, hombre? O sea, si es por lo de la Agustina, yo te entiendo, pero es tu hermana, tiene 16 años. Eso no es motivo para que sea tan irresponsable. Oye, Federico, por favor, relájate un poco. Oye, usted no es perfecto, amigo. O sea, anoche hiciste un atado por nada, Federico. A ver, yo ya no juego fútbol, ya no salgo a correr, no piloteo. Lo único que me queda ahora es agarrarme a combos para liberar un poco de tensión. ¿Y sabés qué? Todavía estoy un poquito tenso, así que no me molestes. ¡Ay! Ya sabés que yo mejor me voy a ir al banco. De la tarde boxeamos para que se te baje la vena. ¡Córtame el pórpado, poli! Chao. A ver. Al morenito que estaba en el bar. El pololo de la Florencia. Ellos son pololos hace mucho tiempo, se adoran. Todos juntos vamos ya a bailar con nosotros. Tu primera gran victoria, Malalita. Ahora, solamente muerta, me van a poder sacar de esta suite real, Fritz Zembalden. La vas a poder toda Margarita Valente. Pero, ¿esta es la letra de la Sofía? ¿Cómo puedo tener una hija tan siniestra? ¡No! 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 ¡Ajá! Es que yo tengo la solución para eso, mi amor Tienes que usar este champú que es buenísimo para la caída del pelo Ya, te va a quedar suave, suave, suave y no se te va a caer, que no me va a importar ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo tu peinado! ¿Quién es tu peruquera? ¿Qué estás haciendo aquí, pelucilla? Vine a ver al bata su peganue, está buenísima, buenísima Así que aproveché de darte un beso ¡Ah, no, Florcita! Espera, antes que te vayas, necesito contarte algo La Sofía le robó el certificado de nacimiento de tu madre a la malaya Y me lo trajo para que se lo guardara ¿Sí? ¿Pero por qué lo tiene esa bruja? Da lo mismo eso, lo importante es que te des cuenta de lo maligna y dañina que puede llegar a ser esa yegua Tieti, no, pero ¿qué tiene que ver la malaya con mi mamá? ¿Por qué la busca? ¿Qué? ¡Ay, me han ganado de estrangular la garra de alcohol! ¿Qué te pasa con mi mamá? No, tranquila, mi amor, tranquila Mira, lo que tú tienes que hacer es calmarte y dejar que ella siga creyendo que Damiencito es tu novio ¿Ya? Así no va a haber ningún problema Tieti, no sé, a mí no me gusta mentir con esto, además que ayer el freezer me preguntó y yo le dije que nada que ver Ay, no, por favor, mi amor, hazlo por ti ¿Por mí? Por tu mami Sí, linda, mira, esa yegua es capaz de sacar de aquí su escorpionazo y su cola y enterrártelo envenenada Si se da cuenta que tú eres la hija de Margarita Por favor, prométemelo que no se lo vas a decir Ay, ya, ya, te lo prometo, te lo prometo, pero no entiendo por qué, botita No importa, no importa Oye, ¿y tú qué tenés que hablar tan urgente conmigo? Estás bien y soportable por teléfono Tú sabes perfectamente de lo que quiero hablar No vas a salir de la casa hasta que subas las notas en el colegio, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque me llamaron del colegio ¿Me llamaron? Sí, me llamaron y me dijeron que eres un desastre como alumna Pero, ¿cómo eres tan irresponsable, Maya? Lo único que tienes que hacer es estudiar Ay, mira, tú, lo único que tienes que saber, Fede, es que no quiero ir más al colegio No lo soporto ¿Por qué te volviste loca? Maya, tú antes eras una excelente alumna y mira cómo estás ahora Bueno, pero es que me llevo mal con mis compañeros y con los profesores, no tengo ninguna onda por ustedes No, esas son excusas baratas, no me vengas con eso, por favor Ay, yo, bueno, entonces si sabéis tanto, ¿para qué me preguntáis? Maya, Maya, quiero que reflexiones A ver, imagínate que sales del colegio ¿Qué piensas hacer de tu vida después? Me quiero dedicar a la música Quiero cantar y bailar y para eso no necesito estudiar Pero, por favor, por favor, si estuviera la mamá escuchando lo que estás diciendo Bueno, pero no está, no está, no te das cuenta que no está, que no va a volver nunca más Maya, Maya, espera Maya, espera Por favor, escúchame, Maya ¿Señor? ¿Qué le dijo a Maya de dejarla llorando así? Volviste ¿Se puede saber dónde estabas? ¿En la casa de mi tía algún problema? Ah, sí, claro, tu tía ¿Y con usted qué le pasa? ¿Se le sapó un tornillo? ¿Qué pasó con Maya? ¿Tú sabías que Maya quiere dejar el colegio porque quiere ser bailarín y cantante ahora? Claro, y seguramente tú eres responsable de todo esto, que le metes tantas locuras en la cabeza Ah, claro, porque ella es una tonta y hace caso a todo lo que le dicen los demás, ¿verdad? Ya basta, basta, silencio Primero, Maya tiene prohibido salir de esta casa hasta que suba todas las notas Y segundo, no puedes faltar al colegio nunca más Y te hago responsable a ti Y si no cumple, puede tomar medidas mucho más severas, ¿entendiste? Sí, señor Lili, yo creo que te está yendo en volar con el Nico Sí, porque él no es baboso, ni jote, ni agujón, ni nada de eso Te estaba defendiendo porque el Tomás te está despidando y tú pensaste que era él Lo que pasa es que el Nico realmente es medio nervio, medio torpe Sí Pero te quiere mucho, en serio Hola Sí Hola Hola ¿Te molestó? No, por favor No, por cierto Voy al baño yo un ratito, ¿ya? Ya Permiso Hola, Lili ¿Cómo estás? Bien ¿Se te ve bien? Bien, Nico Es que te juro que estoy demasiado feliz Esto del lobo solitario me tiene tan bien, tan contenta Es que cuando leo las cosas que me manda es como... Me lo comería a besos Ay, Lili Tengo que decirte algo, pero... Pero es que no sé cómo te lo vas a tomar Ay, Nico, cuéntame lo que quieras Y tú siempre me andas escuchando todas mis cosas Así que ahora quiero que sepas que yo soy tu amiga y que puedes contar conmigo Mira, bueno Yo quería decirte Eh, me... Ay Lili, el lobo solitario, soy yo ¿Qué? ¿Qué pasa, Lili? Ah Eres tontita, a ver Yo sé que yo te gusto, pero... Pero no por eso te tenés que hacer pasar por otras personas Creí que es un desgabrón chico No, no, no Sí, no Ya, me tengo aquí Chao Bien ¿Y eso sí? ¿Cómo le fue? Pésimo Oye, ¿qué te pasa? Vaya Vaya, vamos a conversar la toalla ¿Y para qué? Si a mí nadie me escucha Estoy aburrida Estarías apestosa Oye, no digas esas cosas Imagínate que te escucha tu mamá Oye, Flor ¿Tú también vas a empezar con eso? Mi mamá está muerta Pero eso no quiere decir que ella no te esté cuidando todavía Que no quiera lo mejor para ti Que no sufra con las embarradas y las metidas de patas ¿Qué haces tú? Maya Cuando mi mamá se murió Yo también estaba llena de odio Sentía que estaba todo el mundo en contra mía Estaba, no sé, con mucha rabia Bueno, pero yo también tengo rabia Y eso es lo que nadie entiende Es que lo que tú tienes que entender es que Es que nuestras mamás nunca nos dejan solas Aunque no estén aquí presentes con nosotros Y si no quieres pescar a Federico, no importa No lo pesques, da lo mismo Pero, pero por tu mamá Y por ti Tienes que hacer un esfuerzo Tienes que tratar de ser la mejor Hacerla sentir orgullosa, orgullosa Como si estuviera aquí, contigo Chiquitita Chiquitita Ya Prométeme que te vas a poner las pilas con el colegio Ya, sí, ya Te prometo que me voy a esforzar Pero está claro, Flor Que yo no pienso terminar con el coque Y tampoco me voy a salir de la banda Aunque a mi hermano no le guste Bueno Te quiero mucho ¿Necesita algo? Tengo que hablar seriamente contigo, Florencia Ay, cada vez que me dice Florencia Porque se viene como un tsunami encima Mira Y han sido muchas cosas que te he dejado pasar Ay, pero lo dicen un poquito más fuerte A ver si me termina de romper el tímpano Ay, no seas irrespetuosa, por favor Usted se lo está buscando Siempre viene a gritonearme Ayúdenme, por favor ¡Es Tomás, vengan rápido! ¿Pero qué le pasa? ¡En el escritorio, vengan! ¡Nano, espera, vamos! ¿Tomás? ¿Qué pasa? ¿Tomás? ¿Estamos cerrados? ¿Estamos cerrados? Todos juntos vamos ya A bailar con ese compás Para el frente y para atrás Hacia abajo ya a volar